Le damos la bienvenida a un breve resumen de las funciones de transferencia. La transformación de la plaza conduce al siguiente concepto útil para estudiar el estado estacionario comportamiento de un sistema lineal. Considera una ecuación de la forma LX igual F de T, donde L es un operador diferencial de coeficientes constantes lineales. Entonces, F de T generalmente se considera la entrada del sistema, y X de T se considera como la salida del sistema. Por ejemplo, para un sistema masa-resorte, la entrada es la función de forzamiento, F de T, y la salida es la comportamiento de la masa, X de T. Nos gustaría tener una forma conveniente para estudiar el comportamiento de los sistema para diferentes entradas. Supongamos que todos. Las condiciones iniciales son cero y tomamos la transformada de la plaza de ambos lados de la ecuación. El resultado es una ecuación en forma de A grande de S multiplicado por X grande de S es igual a F grande de S. Si resolvemos la razón, X grande de S dividido por F grande de S, obtenemos lo que se denomina función de transferencia, H grande de S, que es igual a un dividido por la gran A de S. Es decir, H grande de S es igual a grande X de S dividido por F grande de S, lo que también implica X grande de S es igual a H grande de S multiplicado por F grande de S. Obtenemos una dependencia algebraica de la salida del sistema basado en la entrada. Ahora podemos estudiar fácilmente el comportamiento del sistema en estado estacionario. Dadas diferentes entradas simplemente multiplicando por la función de transferencia, H de S. Veamos un ejemplo. Se nos da X, doble primo más omega inferior a cero X al cuadrado es igual a F de T. Se nos pide que encontremos la función de transferencia asumiendo que todas las condiciones iniciales son cero. Como primer paso, toma la transformada de la plaza de ambos lados de la ecuación. La transformada de la plaza de X números primos dobles, mirando nuestras notas, es igual a S al cuadrado por X grande de S menos S por X de cero menos X primo de cero. Pero debido a que todas las iniciales las condiciones son cero, sabemos que X de cero es cero, y también lo es X primo de cero. Dejándonos solo con S multiplicado por X al cuadrado de S, más la transformada de la plaza de omega bajo cero al cuadrado de X, que es igual a omega inferior a cero multiplicado por X al cuadrado de S, es igual a la derecha, la transformada de la plaza de F de T es F grande de S. Y ahora, hallemos la transferencia función, H grande de S. Necesitamos determinar la X grande de S dividido por F grande de S, lo que significa que para el siguiente paso necesitamos resolver la ecuación para la X grande de S, que he mostrado aquí a la izquierda en azul. Para el siguiente paso, factoriza X grande de S y luego divide por la cantidad S al cuadrado más omega bajo cero al cuadrado, lo que nos da que X grande de S es igual a F grande de S dividido por la cantidad S al cuadrado más omega bajo cero al cuadrado. Y ahora, para encontrar la gran H de S, la función de transferencia, dividimos la X grande de S por la F grande de S, que he mostrado aquí en el extremo derecho. Observe que la F grande de S se simplifica dejándonos con la H grande de S. La función de transferencia es igual a un dividido por la cantidad S al cuadrado más omega bajo cero al cuadrado. Y ahora veamos cómo. Utilice la función de transferencia. Supongamos que tenemos un la entrada constante F de T es igual a uno. Si tomamos la transformada de la plaza en ambos lados de la ecuación, obtenemos que F grande de S es igual a un dividido por S. Y dado que X grande de S es igual a H grande de S multiplicado por F grande de S, tenemos que X grande de S es igual a un dividido por la suma de S al cuadrado. Y omega bajo cero al cuadrado por uno barra S. A partir de aquí, tomamos el transformada inversa de la plaza de ambos lados de la ecuación, que he mostrado aquí abajo. A la izquierda, la inversa a la transformada de la plaza de X grande de S es igual a X de T. A la derecha, para encontrar la transformada inversa de la plaza en este producto, tenemos que realizar una fracción parcial. La descomposición no se muestra aquí. El resultado es el transformada de la plaza inversa de la constante uno sobre omega por debajo de cero al cuadrado por uno barra S menos la constante uno sobre omega bajo cero al cuadrado por S dividido por la suma de S al cuadrado y omega bajo cero al cuadrado. La transformada inversa de la plaza es igual a un partido por omega bajo cero al cuadrado menos el coseno omega inferior a cero T dividido por omega inferior a cero al cuadrado, que podemos escribir en la forma que se muestra aquí en el extremo derecho. Tenemos que X de T es igual a la diferencia de uno, y el coseno omega sub cero T dividido por omega sub cero al cuadrado. Esto indica que si la entrada es F de T igual uno, la salida viene dada por X de T. Espero que te haya resultado útil.